Mmm, veo gastos, gastos medio locos acá. 7 chupetines anillo, 17 resaltadores violeta, 8 cajas de alfajores de fruta. Mejor detengámonos unos segundos. Arre. Te voy a contar los secretos para tener una economía prolija y gastos ordenados. Sí. Organización. Así que sacá el dedo de hacer pedido, dejá el celular. Bueno, no dejes, si estás viendo por el celular, obvio no dejes el celular. Y escuchame lo que te voy a contar. Yo soy una joven como vos, con gusto de joven como los tuyos. Gasto como vos en vinilos y me gusta el rock and roll. Pero acá me ves, todavía con plata y con ahorros. ¿Sabés cuál es mi secreto? La planificación. Primero registro los pequeños gastos diarios que se acumulan sin que te des cuenta, a los que llamo gastos hormiga. Los gastos hormiga son esos pequeños gastos que no son realmente necesarios y que hacemos de manera reiterada y casi inconsciente, ya que no teníamos en cuenta su efecto o nuestro presupuesto global. Son pequeños. Una vez que los identificaste, hay que armar un presupuesto mensual que los controle y regule para entender cuánto efecto real tiene sobre tu bolsillo. Si identificás estos gastos hormiga, esto te va a dar mucho aire a fin de mes, te lo prometo. Es como empezar a ir al gimnasio y salir bien, no terminar agitado, con los músculos corté, me duele cuando tomo agua. Y ojo, porque no es que si querés un segundo mocafrapulate no lo podés comprar. Solo tiene que estar adentro de tu planificación. Es básicamente ser conscientes de todo lo que gastás. Ya habiendo identificado tus gastos hormiga, vamos a hablar de objetivos. Es básicamente plantearte objetivos para ahorrar. Eso te va a ayudar. Si tenés una idea en la cabeza de lo que querés, va a ser mucho más fácil guardarte ese resto para cumplirlo. En mi caso fue abrir este canal. Necesitaba un fondo para el croma, necesitaba las cámaras, los muebles. Contratar a la capa que hace mi voz. Una genia, de verdad. No saben lo buena que es, lo bien que trabaja. ¿Saben qué? Le voy a aumentar el sueldo. Bueno, bueno, al parecer la locutora ya tiene un aumento, pero bueno, este video tiene que seguir. Una vez que te planteás objetivos claros, todo es mucho más fácil, créeme. Los objetivos pueden ser a corto plazo, donde vas a necesitar la plata como máximo en un año. Esto puede ser vacaciones, comprarte ropa, pagar cuentas, ese tipo de cosas. A mediano plazo, que vas a necesitar la plata dentro de 3 a 5 años. Puede ser, por ejemplo, comprarse un auto, una remodelación o un emprendimiento, como este canal que yo acabo de fundar de una manera increíble. Así que nada, ayúdame suscribiéndote acá abajo. Ay, siempre quise decir eso. Y los objetivos de largo plazo, donde vas a necesitar la plata recién en 10 años. Por ejemplo, comprarte una casa. Lo ideal acá es arrancar con los de corto plazo. Haceme caso, te pones cheronca, te empezás a organizar un poco y empezás a mejorar tu día a día para que no sea un dolor de cabeza. Y si estás arrancando, lo más probable es que estés medio jugado y que no hayas prestado mucha atención a todo esto. Así que te doy un consejito más. Armate un fondo de emergencia por si acaso. Un fondo de emergencia es un colchoncito. Guardar un poco de plata equivalente a 3 meses de gastos, más o menos. Lo guardás, tenés ahí un poquito de platita por si necesitas pagar algo importante y para que no te agarren mal parado. Entonces el resumen básicamente de todo esto es no flashear. Rescatate un poco y ordenate. No es tan difícil. Pensá que solo tenés un ingreso más lo que te encontrás en el bolsillo de alguna campera. Que viste que siempre encontrás algo en el bolsillo de alguna campera y decís tipo, uy, qué bueno, esto que encontré. Y me encontré 100 mangos en el bolsillo de una campera y ahora estoy súper contenta porque lo voy a poder gastar en una cosa porque no contemplaba que iba a encontrar estos 100 pesos en el... No se trata de consumir menos, sino hacerlo de una manera inteligente. ¡No! No, no, no. ¿Tenés el volumen prendido? ¿Por qué no escuchás nada? Bueno chicos, comenten abajo cuáles son sus gastos hormiga así la comunidad de YouTube lo juzga y les cae la fichita de lo que es un gasto hormiga y cómo nos podemos empezar a organizar. Comenten acá abajo. Chau, 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 chau. 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 Chau.